Miquel, el otro día leí un tuit tuyo del que venías a decir, no sé si es literal, pero decía que cuánto periodista hablando del ISIS y que poco sabemos. No tenemos ni idea, absolutamente. O sea, la única información que se maneja ahora mismo de este grupo es la que nos dan los servicios de inteligencia, que muchas veces no son tan inteligentes como pensamos, y después la propaganda que nos llegan de ellos. Y después tenemos a una población civil aterrorizada, que lo que te cuentan... ¿Tú qué has hablado con ellos? ¿Qué cuentan la gente que sale del Estado controlado por Daesh? Es que vamos a ver, la gente, por ejemplo, que vive en Raqqa, que es el bastión que tienen ellos en Siria, hay autobuses diarios que van a Damasco, van y vienen, pero bueno, hay una serie de restricciones de viajes por las cuales, por ejemplo, no pueden salir mujeres, las mujeres no pueden salir de la zona de control del Estado Islámico para ir a una zona infiel, como lo consideran ellos, pero los hombres sí, los hombres vienen, te cuentan, pero claro, luego tienen que volver. Es que si te has tenido la suerte de caer en ese reparto del pastel según donde has caído, pues estás sometido a ese control. Lo que te cuentan, básicamente, es una situación que a mí siempre me ha traído a la cabeza desde el primer momento, porque esto es nuevo, esto es desde hace un año, estamos hablando del Estado Islámico, pero esto ha surgido en junio pasado. Y lo que te cuentan son lo mismo que leía yo de lo que era la forma de gobierno de los talibanes en el Afganistán pre-OTAN, ¿no? A ver, alguna pregunta para nuestro invitado hoy, además de la facilitación, ya hemos dicho que recibe el premio esta tarde. Yo me gustaría saber, ya han empezado los bombardeos, llevan mucho tiempo esta Francia, Rusia por su cuenta, está habiendo mucho, la información que os dije, mucho daño civil, mucha evolución civil, porque yo cuando me he planteado los bombardeos masivos, no tropas, no tropas terrestres, bombardeos masivos implican que caen civiles, pueden caer no sé cuántos, entonces, lo que está habiendo hasta ahora, ¿está habiendo mucho masacre de civiles o no? ¿O realmente están acertando y enviando con los drones y no sé qué, las bombitas muy puestas a donde está Dash? Parece que no está habiendo masacres a gran escala, sino eso llegaría, de una forma o de otra te llegan, ¿no? Lo que sí se están produciendo, o parece que se han intensificado, que serían los bombardeos, en este caso del régimen sirio, contra zonas opositoras parece que se han endurecido, y ahí sí que están llegando imágenes de vez en cuando de... Pero es que ya no sabes, ¿cómo sabes que te está bombardeando el régimen y no están siendo los rusos o los americanos? Hay una confusión también sobre el terreno, y hay una mezcla de... Parece que si te bombardean los americanos está bien, pero si te bombardean los rusos está mal. Lo que está pasando en Siria es muy complejo, pero decía eso, que el problema es que tampoco sabemos realmente lo que está pasando, el número de bajas entre civiles, ¿qué está sufriendo el Estado Islámico si les han lanzado 7.000 ataques en un año? Si está todo atacado. O sea, vamos a ver, las posiciones sensibles ya está... O sea, no hay más que atacar. Raqqa está machacado, lo que son los puestos fuertes de esta gente, ¿no? Este tipo de bombardeos, ¿qué están alcanzando ahora mismo? Es que no lo sabemos. Y los informes que nos pasa cada día el Ministerio de Defensa ruso me recuerdan a los que nos ha pasado el Pentágono durante un año. Y es impensable que un periodista vaya a entrar además en una zona controlada por el Estado Islámico viendo lo que estamos viendo, ¿no? Yo me muero de ganas, porque encima son las zonas donde más están sufriendo, porque están sufriendo, no solamente están sufriendo el Estado Islámico, están sufriendo los bombardeos del régimen, tremendos. Es la zona donde más desplazados tenemos en Siria, porque estamos hablando de los refugios todos los días, pero el gran drama que hay aquí son los desplazados internos, en cuanto a cifras. Es brutal. Pero Miquel, objetivamente no se puede entrar allá, ¿no? Bueno, se puede entrar, pero como periodista, ¿tú crees que respetarían a un periodista que no sea propio del régimen islámico viendo lo que estamos viendo? No, no, no se puede ir. Yo al menos no me pasa por la cabeza. Pero quiero decir que informativamente hablado... Sí, informativamente nos gustaría saber qué pasa. Es donde hay que estar. Ese es el sitio en el que hay que estar, pero no se puede estar. Pero es un agujero negro informativo igual que el que hemos tenido en Afganistán durante toda la época de la invasión estadounidense. El sitio para estar en la zona talibán, pero no estábamos ninguno. Miquel, una...